No es primera vez que en el sistema de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social se hable de un desabastecimiento o la falta de un medicamento. Oncología es una de las unidades más delicadas que son parte de esta entidad de salud. La denuncia fue hecha a nuestra sala de redacción. El Glibec, en sus presentaciones de 100 y 400 miligramos, es un medicamento que tiene más de un mes que no se le brinda a pacientes de hemato-oncología. Nosotros hablamos con el director del Instituto del Seguro Social sobre esta situación y esta fue su reacción. Hay un medicamento que es el Glibec, que no tenemos abastecimiento hoy desde a partir de este mes, pero ya está un proceso de libre gestión para contratar este medicamento. Normalmente dentro del listado oficial de medicamentos existen varios medicamentos alternativos. Hay un medicamento que se usa de preferencia, pero si no existe ese medicamento hay otras alternativas que podemos dar de tal manera que el paciente no tenga desabastecimiento de ningún medicamento. Si no es el que necesita, hay alternativas que se le pueden dar, mientras nosotros podamos recibir medicamentos. Además, nosotros como sistema de salud nos prestamos mutuamente medicamentos y en este momento estamos esperando que el Ministerio de Salud nos devuelva 800 tabletas que le hemos prestado para que lo podamos usar en nuestros derechohabientes. Pero después de la respuesta del doctor CEA, también buscamos a la Ministra de Salud y eso fue lo que nos dijo. No tengo conocimiento de eso. Aquí andaba el doctor Escobar. Nosotros en el Ministerio de Salud no tenemos desabastecimiento. La farmacéutica que nos dona ese medicamento no tenemos ningún problema. Creo que sucede lo mismo con el Seguro Social. Pero nosotros en el Ministerio no tenemos desabastecimiento del Glibec. No lo sé en el Seguro Social. Habría que preguntárselo al doctor Escobar. A veces hacemos con los convenios que tenemos, Ministerio y Seguro Social, a veces nos intercambiamos. Nosotros no tenemos un medicamento, estamos esperando que el proveedor lo traiga, el seguro lo aporta, luego nosotros lo regresamos. Pero si la Ministra de Salud habla que no hay desabastecimiento del medicamento, ¿por qué dentro del seguro llevan casi un mes sin entregarlo? Ante esas declaraciones, hablamos con la Secretaria General del Sindicato de Médicos Trabajadores de LIS y esto fue parte de su reacción. ¿Cuál es el problema? El problema que sucede es la mala planificación de la administración. La administración actual, que nosotros lo venimos denunciando una y otra vez, es que es la peor administración que hemos tenido. Porque aquí estamos poniendo en riesgo la vida de alguien. Estamos hablando de pacientes con enfermedades que son leucemias. No estamos hablando de cualquier paciente. Estamos hablando de alguien que ya pasó todo un proceso para que la leucemia sea controlada. O los tumores para los que dan este medicamento. Yo desconozco también si el seguro está dándole medicamento al Ministerio de Salud Pública. Desconozco esa parte totalmente. Si se están quejando los mismos de Salud Pública, los del Rosales, de no tener medicamentos para darles a su paciente de hemato-oncología, o sea, no entiendo cómo nos va a suplir a nosotros, al seguro, el que sí tiene dinero, el que sí tiene posibilidades, el que sí tiene lo último en medicamento, no sé en qué nos podría suplir el Ministerio de Salud. Según Cimetriz, son 95 pacientes que se atienden a nivel nacional. ¿Pero qué es el Glibec? Nosotros hablamos con un hematólogo y esta fue su explicación. Es un producto que vino a renovar el tratamiento de leucemia amiloide crónica. Llamémosle entre comillas irreversible, con alto porcentaje de mortalidad, que actúa a donde está la raíz del problema. Y eso hace pues, o vino a convertir la sobrevida de estos pacientes, que la sobrevida ponga a leer entre 1 y 5 años, hoy podemos hablar de 10 años, 15 años. Lo que sucede con este tipo de medicamentos, obviamente, de que si usted los suspende, le está dando oportunidad a la enfermedad que pueda pasar a esa fase posterior, que es una fase de mayor agresividad, de mayor malignidad. Entonces, pues, no es conveniente estar suspendiendo los tratamientos. De que existen equivalentes, no existen equivalentes. O sea, lo que le mencionaba, el imatinib es el de primera generación y hay productos de segunda generación, como decir, mejorados, que nosotros no los tenemos libremente a la mano. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.